Las autoridades policiales del municipio de Corinto reportan una disminución de la incidencia delincuencial y una reducción significativa de los homicidios en ese fronterizo lugar. La incidencia delincuencial en el municipio de Corinto ha reducido enormemente. Quiero expresar que Corinto ha sido en el pasado uno de los municipios más considerados como más violentos, pero hoy por hoy podemos decir que la incidencia delincuencial en este municipio ha bajado a tal grado de que mantenemos al 0% los homicidios en este momento. El año pasado, del 1 de enero hasta esta fecha, ya se contaban tres homicidios y igual todos los demás delitos se han reducido. Siento que el trabajo que está realizando la Policía Nacional Civil es un trabajo muy bueno. El jefe policial considera que el trabajo que se realiza en el área de la prevención con las comunidades y en los centros escolares son muy significativas, lo que ha contribuido a obtener resultados positivos en la disminución de la ola criminal que se mantenía en dicho sector. Es un trabajo muy bueno, es un trabajo no solamente que se desarrolla en el área operativa, sino que también en el área preventiva. En ese sentido, pues estamos visitando las diferentes comunidades, estamos teniendo muy buenas relaciones y trabajo con los diferentes líderes de las comunidades y de igual manera también con los líderes de diferentes instituciones, tal como son los directores de escuelas, directores de algunas ONG, y eso pues nos está dando un buen resultado en Corinto, a tal grado pues que la incidencia de los diferentes delitos han reducido enormemente y el objetivo de nosotros pues prácticamente es mantener esta cifra de criminalidad baja, que es el objetivo que nos trazamos como Policía Nacional Civil. Las autoridades llaman a la población a denunciar las actividades delictivas que se cometan y a no dejarse amedrentar por los antisociales. Armando Reyes, Sol TV Noticias.